Hola, yo soy Julio César Baca Suárez y soy el productor y director del proyecto Las Almas. Me he dado a la tarea de llevarle al mundo la hermosa escena musical de Morelia, Michoacán. A través de los años como ingeniero de audio, he trabajado con muchos artistas que han logrado que hoy en día pueda traerles el hermoso sonido de este proyecto tan mexicano, tan natural, llamado Las Almas. La realidad es que todo se dio muy casual y ahora sí que por amor al arte. Yo se me presentó Andrea y cuando los escuché tocar juntos, algo dentro de mí hizo clic. Poco a poco se fue platicando y Ángeles se une al proyecto y se encuentra este sonido tan auténtico que en realidad yo no había escuchado antes. Un poco de producción, un poco de ideas, un poco de amor a la música, de amor a México y se crea el álbum que están a punto de presenciar. También queremos agradecerle a todos estos próximos fans que estarán llegando, que con todo su apoyo que nos van a brindar ese calor, podrán recibir con gusto este álbum que captura todo lo que es nuestra herencia mexicana.